¡Arroviando! 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 ¡Ay, esa morena a mí me vuelve loco! Con su forma de bailar, cuando siente el carnaval Mueve las caderas, ay de qué manera Es su forma de mirar, la que a mí me va a matar Y es que ya no puedo más, no lo dejo de pensar Quiero ser el dueño de su vida Yo la quiero acariciar, y su bien poder besar Y bailar hasta que salga el sol Ya llegó el carnaval Ya llegó para gozar Vamos todos a cantar Que la fiesta va a empezar Ya llegó el carnaval Ya llegó para gozar Vamos todos a cantar Que la fiesta va a empezar Un, dos, tres, hey Y queda, un, dos, tres, hey Selecha Cuando me sonríe el cuerpo se me altera No lo puedo evitar Siento que voy a estallar Cuando no la veo todo se me llega Necesito que voy a estar Necesito su calor Necesito su pasión Y es que ya no puedo más No lo dejo de pensar Quiero ser el dueño de su vida Yo la quiero acariciar Y su bien poder besar Y bailar hasta que salga el sol Ya llegó el carnaval Ya llegó para gozar Vamos todos a cantar Que la fiesta va a empezar Ya llegó el carnaval Ya llegó para gozar Vamos todos a cantar Que la fiesta va a empezar Derecha, un, dos, tres, hey Izquierda, un, dos, tres, hey Derecha, un, dos, tres, hey Izquierda, un, dos, tres, hey Ya llegó el carnaval Ya llegó para gozar Vamos todos a cantar Que la fiesta va a empezar Ya llegó el carnaval Ya llegó para gozar Vamos todos a cantar Que la fiesta va a empezar Ya llegó el carnaval Ya llegó para gozar Para gozar Vamos todos a cantar Y la fiesta va a empezar Que la fiesta va a empezar Arrollado Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el carnaval Gracias por ver el carnaval